Elementos del ejército y de la policía federal lograron asegurar 5 camionetas con totem, es decir, con contenedores, con gasolina robada de un ducto en la comunidad de San Diego de la Unión, en el municipio de Silao. Los conductores trataron de escapar por todos lados y dejaron las camionetas abandonadas. No hay detenidos, un fuerte golpe para los huachicoleros.